Desde que dijiste no, el cielo se vino abajo Ya no creo en ningún dios, el silencio me desangro Pues me sembraste el antojo, pues me vaciaste el armario Desde que dijiste no, hoy viviendo en el marasmo Desde que dijiste adiós, no hay domingo enamorado Ni casa, ni girasol, ni veranito esperando Pues me pasaste el cerrojo, pues me pusiste el candado